La comunidad indígena de Izalco y Feligreses Católicos recorrieron las principales calles del municipio para llevar a cabo la acostumbrada procesión de los Cristos, tradición que se desarrolla todos los jueves santos. Los Cristos representan a las doce cofradías de los pueblos indígenas del municipio y es acompañada por la hermandad de Jesús de Nazareno, donde el pueblo católico prepara alfombras con diferentes motivos, donde pasará la peregrinación. Fíjense que aproximadamente 15 o 16 años, si ya es tradición de hacerla y se reúne toda la familia, sobrinos, hermanos, todos trabajamos desde antes, empezamos a elaborar las letras, unas cosas más que se van a agregar a la alfombra, pero es trabajo así en conjunto, ¿verdad? Prácticamente estoy fomentando la costumbre o la tradición del Domingo de Ramos cuando reciben al patrón en la entrada triunfal, que en vez de tenderle una alfombra de tela, yo le tiendo una alfombra de acerrín. Quizás un mensaje para las personas ya mayores, igual a este servidor y mis compañeros que están conmigo, es que les enseñemos a la juventud actual, a mantener las tradiciones, la costumbre, la fe, sobre todo, para que el mundo sea diferente. Bueno, estamos haciendo una alfombra a base de acerrín de colores, y es para la procesión de Jesús Nazareno, que sale a la 2 de la tarde del templo y recorre las principales, todas las calles de la ciudad de Izalco, pues dándonos la bendición por un año más de vida, y esto es una muestra como de agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos día a día parte de él. La procesión inicia desde las 2.30 de la tarde y culmina a las 6 de la mañana del Viernes Santo. Previo al inicio de la actividad, mujeres voluntarias reparten almuerzo a todos los que llegan de los diferentes cantones, caserillos y lugares vecinos al templo. Entonces, este día, el Jueves Santo, nos acompañan las 12 confradillas y cada uno con su Cristo también. La procesión, salimos a las 2 de la tarde y vamos por todo el pueblo de Izalco, nuestro Señor va bendiciendo las calles del pueblo y a las personas del pueblo también. Llegamos de nuevo al templo el día viernes a las 7 de la mañana, son casi 17 horas de penitencia, pues. En la procesión de los 12 Cristos crucificados y que se extiende durante 16 horas, son adornadas con palmas y flores de corozo, planta simbólica que se utiliza exclusivamente en esta ocasión. Este sí, es un honor que recargara, acompañara a Jesús de Nazareno también. Este Cristo es de la Virgen de Belén, para que nosotros tengamos la bendición, la sanidad, que Dios, nuestro Jesucristo Nazareno, los ha brindado, los ha brindado completamente a nosotros, yo, que es la devoción y mi hijo, que ver la sanidad que hemos tenido. La actividad religiosa de este 2021, por medidas de bioseguridad, fue diferente. La feligresía no fue incluida en el recorrido, quienes se ubicaron en las aceras de todo el camino. La hermandad de Jesús de Nazareno de Izalco, es la única asociación de pasión, que en Jueves Santos participa en un cortejo procesional, caracterizado por Cristos crucificados y adornados. Es que se ha pedido, por las medidas siempre necesarias, que las personas no participen en la procesión, que estén en sus casas donde va a pasar la imagen de Jesús, que estén en sus casas y que de ahí ellos puedan presenciar el paso de Jesús Nazareno. Por eso es que también se han hecho dos vallas a los lados, con la intención de no dejar pasar personas al interior de la misma, a tal punto que si alguien se aparece, pues ellos mismos inmediatamente lo están sacando. Los doce Cristos crucificados y Jesús de Nazareno fueron escoltados por las imágenes de la Virgen Dolorosa, San Juan, María Magdalena y Veónica, también cargados en hombros por miembros de la comunidad indígena. Para Asís Mi Gente, apoyado por Cecibel Alfaro, en el municipio de Izalco, Sonsonate, Baltasar Ventura.